Hola, bienvenidos un día más a Estrategias de Inversión. Hoy vamos a hablar de formación y específicamente de relación con los inversores con Beatriz Alejandro, que es directora del Instituto BME. Bienvenida. Hola, buenos días. El Instituto BME es el centro de formación de BME. ¿Puedes explicarnos qué objetivos tiene? Como centro de formación, nosotros lo que perseguimos es dar una máxima difusión a la cultura financiera. El hecho de que un operador de mercados como es BME cuente con unos recursos específicos destinados a la formación es porque tenemos muy claro que un mayor nivel de conocimiento financiero va a implicar un mejor funcionamiento de los mercados de capitales. Y esto es algo que no solo hemos identificado nosotros. Hay toda una normativa, como es por ejemplo la directiva MIFITOS, que regula específicamente el nivel de conocimientos que tienen que tener los profesionales del sector que informan y asesoran. Y por otro lado, también está el plan de educación financiera que impulsan CNMV y Banco de España, que lo que persigue es también conseguir que el inversor particular y el ciudadano en general tenga un nivel de conocimientos adecuado. Dentro de poco vais a comenzar el, si no me equivoco, duodécimo curso de relación con los inversores. ¿Puedes explicarnos un poco cuándo comienza? ¿Qué objetivo tiene? ¿A quién va dirigido? Bueno, este es un curso que, como comentas, es ya la duodécima edición. Empieza la semana que viene, el martes 29, y se prolonga hasta el mes de mayo con una sesión semanal los martes por la tarde. Y el objetivo es un poco dar a conocer lo importante que es para las empresas el que cuenten con unos recursos destinados a la función de relaciones con inversores. Para BME esta es una función crítica en una empresa porque todas las compañías tienen que comunicar información a sus inversores. Entonces es muy importante que esta comunicación se haga siguiendo una estrategia. Y este es un poco el motivo por el que convocamos este curso, que es un curso único, que no tiene un equivalente en otros centros de formación y con el que tratamos de dar visibilidad a esta necesidad. Por ejemplo, muchas veces las pequeñas y medianas empresas piensan que esta es una función que tienen que desarrollar las grandes empresas. Y precisamente las pymes, que son menos conocidas entre los inversores, para ellas el hecho de contar con una función dentro de la compañía, que dé a conocer y que transmita toda esta información a los inversores, puede suponer una palanca de cambio importante. ¿Cómo ha evolucionado la formación en relación con inversores? Ya son 12 años, ¿puedes decirnos cómo ha evolucionado esta formación a lo largo de este tiempo? Bueno, pues este es un curso que efectivamente el programa El Contenido se va adaptando cada año. En un principio era un curso bastante más breve, creo que la primera edición eran 60 horas y ahora ya hemos superado las 90 horas. Y poco a poco hemos ido incorporando todos los contenidos que hemos ido considerando relevantes, como por ejemplo todos los aspectos relacionados con responsabilidad social corporativa, todos los temas con los bonos verdes, etcétera, todos los temas que han ido adquiriendo importancia en estos últimos años se han ido incorporando al programa. Y hablabas antes de las pymes, ¿no? La importancia que puede tener, ¿podrías profundizar un poco en cómo deben cuidar las relaciones con los inversores? ¿Unos consejos o algún tipo de...? Bueno, el punto clave es el identificar a una persona que vaya a desarrollar esta función, que tiene que tener una visión del conjunto de la compañía, que eso es algo más fácil en las pequeñas empresas, porque es un contexto más sencillo, pero es una función que, como comentaba, tiene que desarrollar una estrategia. Hay que ver cómo se va a comunicar la información a los inversores, cuándo se va a hacer. Y en este sentido, por ejemplo, para las pymes, pues se cuenta con una herramienta muy importante, como son las redes sociales, ¿no? Que permiten llegar a un público muy amplio de una manera muy sencilla. Entonces es también un ámbito al que le tienen que dar importancia. Y bueno, desde Instituto BME, después de este curso de Relaciones con los Inversores, ¿qué tenéis previsto? Sí, próximamente otro curso que empieza también la semana que viene, el lunes, es el curso de Gestión Patrimonial Familiar, que va dirigido a un colectivo completamente diferente. En este caso estamos hablando de los inversores particulares, que intenta enseñarles a planificar sus finanzas personales y a resolver esos problemas que implica tomar una serie de decisiones financieras y que todos vamos a tener que hacer a lo largo de nuestra vida. Entonces, este curso consideramos que, bueno, pues que es interesante porque parte de un proceso previo, ¿no? Una fase previa de planificación, es decir, te enseña cómo identificar qué necesidades tienes, para qué estás ahorrando, con qué plazos temporales, qué perfil tienes, si eres un inversor más agresivo, más conservador, porque todo eso va a condicionar las decisiones de inversión que tomas. Y luego además tenemos otra oferta de cursos en nuestro aula virtual, que va dirigido también a inversores particulares fundamentalmente y que pueden consultar en nuestra página web institutobme.es. Bueno, pues nada, muchas gracias por tus opiniones, Beatriz Alejandro, directora del Instituto BME. Y a ustedes, muchas gracias también por sernos un día más. Recuerden que pueden encontrar las mejores opiniones de expertos y analistas en EstadalciasDeInversión.com